Música Música Tu nasceste para aqui na terceira? Sim, nasci no hospital de Angra como se costuma a dizer, mas sou natural das lajes Natural das lajes Onde é que começaste a sair em carnaval? Ah, eu acho mais ao sério saí em umas danças de canalha mas mais ao sério foi em 95 numa dança de espada das lajes que era a guerra da Jugoslávia ia sair a representar um pequeno papel mas mais ao sério saí em balins com um papel mais preponderante em 98 e a sair de velha qual foi a primeira vez? 2008 e quando saíste a primeira vez e depois continuaste o pessoal viu e tu viste se tinhas jeito para aquilo? Olha, o papel da velha como eu tenho dito em muitas entrevistas foi um papel que caiu muito bem e é um papel que me sinto muito à vontade a fazer não sei se uma coisa tem a ver com a outra mas e as pessoas associam-se muito no papel da velha porque é um papel que toda a gente pensa olha, parece já ser minha avó olha, parece já ser minha mãe ou parece já ser minha sogra e muita gente se associou com o papel e caiu muito bem também o primeiro assunto que a gente faz é um assunto que foi por causa de ir à câmara e coisa para fazer uma retrata e coisa e depois mas as pessoas se associaram ao papel e olha, caiu bem tive em 2000 e depois em 2010 que tenho a oportunidade de sair de trazer outra vez aos palcos o J.L. e o J.L. e o J.L. Costa juntos faça um papel diferente sem ser o da velha porque achei que naquela altura aquelas duas personagens que já tinham dado tanto ao Carnaval Terceirense tinham que ter mereciam sim, mereciam e tinham que ter portanto toda a atenção a nível daquela dança e fiz um outro papel e tive muitas pessoas a dizer não, não, tu tens que ir de velha tu tens que ir de velha olha, até agora está a velha e já estou a ficar um bocadinho cansado e só espero que as pessoas não se cansam porque é um papel que, como eu costumo a dizer é um papel que eu sinto muito à vontade e gosto de fazer mas olha, mamãe entro comou e tomar conta pela sogra amanhã, desquepa-se à fora oh, oh, homeless oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 oh oh, 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 oh Es que rostro até fiquei pesmado. Quer dizer, tú haces todo para ella en ocasión. Y cuando ella te va a cagar, yo aquí me haces. Manuel, la madre está vela y sin estímulo, ok? Y aún te quiero causar más a ella. Pero cuando te vas a buscar tu sogro así, llevas a mano y te quedas en el cuaderno. Había, siempre hubo ahí unas velas conocidas, famosas, había a vela de Juncal, antiguamente. Oh, sí, sí. A vela de Juncal no me recuerdo, pero recuerdo mucho del señor Fernando de Jesús das Las, que hacía una vela excelente. ¿Clegaste a ver algunos vídeos de él? Sí, 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 hay una danza que yo voy a hacer al Canadá, y algunas aquí, y también a Tia Anica, de Cinco Ribeiras, también fue una vela que duró muchos años y yo lo hacían también muy bien, aunque fuera una vela más nueva, ¿no es? Pero también lo hacían con el papel, muy bueno. Entonces, ese papel para te salientares de esta forma, es señal que el pessoal gustó, que haces bien el papel, yo también ya te vi a actuar. El pessoal gusta, tienes aquella... Ah pá, eso es... A pessoa tiene que tener una cierta característica para las cosas, no... Nem todos los damos para ciertos papéis, ¿no es? Exactamente. Tiene que haber allí una cosa que cae bien, que el pueblo gusta... Y, ah, y entonces... Aquí se hiciste entonces la primera vez de vela en 2008, hiciste ahí varios balillos de vela, y ahora estás emigrado, ¿no es? Fui para California en 2013. En 2013, ¿en que zona que estás? Portanto, yo costumo decir que estoy en las pontas de Ontario, por ejemplo, las las y la vela nueva, yo estoy allí en la riqueza de areia, estoy casi en la vela nueva, pero estoy en las las, estoy casi en el chino. Estás entre las dos, ¿no es? Sí, pero nuestro rol portugués, que es la sociedad de allá, es en el chino. Entonces, hacemos nuestras dancias allá, ensayamos allá y todo, y después estoy en el chino. Y ya todos los años estás allá en... Entonces, ¿cómo estás a decirte? La vela no puede fallear, ¿no es? Yo llegué en 2013 y estuve dos años sin hacer, y en 2016, el pueblo también ya estaba allá dos años sin hacer. ¡Vale esta fola! Este velos de Figueira está aquí. ¡Esta fola no quiere dejar la vela! No da para me dar aquí un guachapán. ¡No va, vela no! No, pero tú vas también. ¡Vale, va! No, y el pueblo también ya no hace dos años, y ahora vienen a me convidar, hicimos un grupo pequeño, tuvimos 16, 17, 18, y en 19 comenzamos a pensar, ¡Pá! A gente tenía un grupo tan pequeño y cosas, se calhar a gente ía a la tercera. Fizemos 19 y en 2020 viemos acá. Y ahora paramos por COVID y ya hacemos 22 y 23, y ahora tenemos a... 22, 23 y 24, tenemos a preparar 25. ¿Y alguien de tu familia también ya se ha ido en carnaval? ¿Tienes ya alguien de tu familia que se ha ido? ¡Ah! Mi padre se ha ido en algunas danzas de día, sí, mi padre se ha ido en algunas danzas de día, ¡Ah! Pero que yo se saiba así, no, tengo primos ya que se han ido ahora, las danzas de las y cosas, ¡Ah! Pero a nivel más velos que yo, que yo me recuerdo, yo creo que fue solo mi padre. ¿Y los asuntos para la vela? ¿Quién es que escriba? ¿Y los asuntos para la vela? ¿Quién es que escriba desde principio fue Waldo Costa? ¿Mas ahora ya... ¿O cuando se reformó, yo a que tengo escrito? ¿A que tengo escrito? ¿Ya estoy... ¿Era para escribir solo para mi danza? ¿Ya estoy a hacer tres? ¿Mas tú conoces de ti propio como... ¿Y conoces bien el personaje que hace interpretación? ¿Y tienes la idea de aquello que coge? ¿Y lo haces a tu manera? ¿Y después vas acertando, ¿no? ¿Uns acertando aquí, unos acertando dali? ¿Y después es la actuación de personaje? ¿Sí? ¿O Ivo? ¿Es así? ¿Es más fácil escribir para mí? ¿Y sé lo que puedo hacer? ¿Es más fácil escribir para mi danza? ¿Por qué sé también lo que los otros pueden hacer? Ahora, por ejemplo, escribir para las danzas de los pequeños y para las danzas de las mujeres ya es... ¿Para mí es más complicado una cosita? ¿Y después ahora ya percebo un poco el Costa cuando dice que es fácil escribir para aquellas personas que yo ya escribo hace años porque él sabe que ellos van a hacer aquí ¿Exactamente? ¿Y ya conocen el personaje? Ahora, ¿40 asuntos? ¿No? 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 sabes también que yo sé que te haces unas cantigas unas cosas aquello a veces en 5 minutos a gente te hace una canción pero a veces en 2 días en la sainada y a gente no hace nada falta una idea exactamente, exactamente y es la misma cosa que los asuntos a veces yo estoy donde trabajo o cosas y yo me lembro de una cosa y voy y como es y como es y como es y en un instante acaba una cena o dos ¿estás a perceber? pero a veces estoy para allí bing a bing y apaga y ven para atrás y ven para la frente y es más difícil ¿y ya tienes la cosa alineada ahora para el próximo carnaval? ya tengo, ya tengo la danza de los pequeños en andamento a mi aún no tengo una idea quiero decir, ya tengo una idea pero aún no hay alguien a ver las mujeres están a esperar de ellas me darem idea porque ellas ya están a que me daban siempre a su idea y después yo desarrollo a mi manera pero ellas ya que me daban siempre a su idea ¿y después de descreveres el asunto cuando estás encima del palco a veces improvisas alguna cosa ¿alí lembras de alguna vez y haces alguna cosa una gracia para além de lo que está escrito? esto es todo, son todos después de tener el asunto de coroado a gente va dando unas cosas porque es así a veces hay una reacción de público y después la persona hace allí un... y a veces el público, el propio público que a veces reage a la propia reacción de los danzarinos porque si los danzarinos no sabrán de lo que voy a decir y acharem gracia el público ya se está a rir de ellos se estarem a rir porque ellos saben que es una deicha que aquello es inventado o una cosa así y también a veces aprovechas estas dechas y atacas más una cosa y me daban de las cosas así y me daban de las cosas así y me daban de las cosas que a gente... y él tuvo que salir de cine pero esto es saludable ¿Cómo es tu nombre? Marco Rocha Marco Rocha que es la famosa vela de laje Omar, ¿y emigraste en 2013? Sí ¿Fue bueno tener emigrado? ¿Estás contento? Bueno, fue bueno en el marco quiero decir en aquella altura pues yo tengo que emigrar cuando la base hizo después el down size como os dicen reduzió mi esposa quedó sin trabajo porque estaba a contrato y yo tenía una pequeña de 8 meses a gente conseguía sobrevivir aquí conmigo a trabajar pero ya no iba a tener el mismo nivel de vida ¿no es así? y después mi esposa también fue una mujer que fue siempre acostumada a trabajar allá afuera porque cuando venía para acá ya trabajaba allá ella habla mucho bien portugués pero ella escribía en portugués 100% y ella por ejemplo como es que voy a decir a nivel de escribir para ella era mejor estar allá afuera y también pensé un poco en el futuro de mi hija sabes como era a salir puede tener sorte de engrenar en un buen trabajo pero también puede tener y también ella llegar a los 18, 19 o 20 años y decir voy a tener que a madre para América y a gente dice ok ya con 60 y con 70 para América ¿qué voy a hacer para allá? así fuimos tenemos muy bien vivo ahora como vivía aquí ¿qué vas de allá? yo trabajo para la sección de manutención de las escuelas de China entonces otro nivel de vida también claro que es una gran nación y estás contento y eso es que interesa y de vez en cuando hay que dar aquí un saltito de trazer a velhinha cá que a gente gosta de ver ahora más ahora más ahora más llevamos 11 años para venir aquí pero ahora ya no vas a llevar 11 años porque también mudamos tuvimos que organizar la vida después apareció el covid y después infelizmente ahora tal vez de 2 en 2 años viremos ahí al carnaval más o menos para ellos efectivamente mi sogro también falleció a gente era para estar ahí vindo antes pero después la vida mudó un poco pero ahora ya le dije a María de 2 en 2 años de 2 en 3 en 3 a gente está de ir por ahí abajo y el carnaval el próximo carnaval vas a ir acá o no? no, ya está todo a preguntar y cuando vejo las personas ¡ah! ustedes no vien acá a la danza! es complicado porque organizar aquello todo no es por el nivel del dinero porque tenemos una comunidad pequeña pero es una comunidad tan buena y ayuda para todo a gente a gente a gente comparar la comunidad de chino a la compra de verbo que a gente dice a gente atira as canas como es que se dice atira al fuego y va a apanhar as canas que a gente es que haces todo a gente da unos donations para a festa organiza a festa y va a trabajar para a festa a veces el mayor problema es la disponibilidad para las personas para las personas virem acá por tiempo por tiempo los trabajos no es como aquí tienes que trabajar un cierto tiempo para tener un o dos días de férias y después a veces es complicado pero tenemos con la idea de ir acá si quer por lo menos más una vez vamos ver si yo no sé para cerca de 29 o 30 a veces a gente llega acá con una danza no hay nada no hay nada no hay nada el barco está aquí a ver televisión yes ahora estoy a ver youtube ahora estoy a ver con los canales que daban cosas de la tercera a toda a obra ok ahora estás a ver ahora aquí una mujer una mujer fue pegada por todo Hola amigo Marqueólico, me gustaría hablar contigo, continúo a divertirte y a divertir los otros con alegría, que el mundo bien que necesita de alegría, el mundo tiene muchos problemas, necesita de alegría, necesita de carnavales, necesita de velhinhas, de lajas, por tanto te voy apareciendo aquí y a la tercera, sabes como es, la tierra está siempre de brazos abiertos para vos recibir. Muchas gracias y tú también, tú también haces un excelente trabajo en esto, a nivel de la gente ver las nuestras cosas aquí que es muy bueno, es muy bueno. Marque, la vida es una pasaje rápida y tenemos que aprovechar y después cuando llegamos allí, todo se acaba y si aprovechamos a la rir, es mejor llevar la vida a rir de cachorros. Sí, señor, gracias por todo, un abrazo y un beso para toda la gente y vamos ya torcer esto con solo, quien pueda venir aquí de férias que venha porque es muy bueno, es muy bueno. Es una maravilla. Marque, gracias y mucha salud. Marque, gracias y un abrazo. Continúa siempre. Ahora, señor, la mamá tiene que desligar ahora. Yes, yes. Ahora, hija, reza un beso en la señora para ayudar a la mamá en la mamá. ¿Qué quiero hablar de aquí? ¿Qué quiero hablar de aquí? Ahora, ya estáis óbvios. T grooming de la mamá en la mamá en la mamá en la fama. Polog mostäm la mamá en la mamá en la mamá, no me vas. Estáis tensionistas, 1968. Estáis bella. Mira, entonces, vamos a has&maccion. Un abrazo de saudade Deste amigo de la tercera Pensada Lo sabe como avisada Un abrazo de saudade Deste amigo de la tercera